Toda mujer tiene alma de flor O la sombra artera que la cubre Pero nada evitará que polinizen los pantanos Los desiertos y las cumbres Una flor que imagina lluvias cuando la sequía Una flor que perfuma el viento cuando la acaricia Una flor destino enamorable, corazón semilla Una flor que al derecho escopa y al revés sombrilla Una flor que al dolor puede arrancarle maravillas Abrazando una razón con fiela ternura de madre Interminable, una mujer inmarchitable Una mujer inolvidable, una mujer Esa mujer con alma de flor Lleva adentro en la raíz tal fortaleza Ni con sangre la caló el pavo